¡Suscríbete al canal! ¡Viene la lámpara! Vaya, el palacio es increíble, ¿eh? ¡Clamamos a conseguir esa lámpara! ¿Es todo tan mágico? ¿Confías en mí? ¡Un mundo ideal! ¡Allí mil cosas voy a hacer! ¡Llévame a donde sueles tú! ¡No encontrarás otra chica como esta en diez mil años! ¡No puedo seguir fingiendo algo que no soy! ¡Jasbine, resiste! ¡Que empiece la barquia! ¡Cuídate!